Hola a todos y bienvenidos a La Revista. Muchísimas gracias por sintonizar a esta hora el Canal 1. Hoy junto con mi compañera Beatriz Elena Álvarez les vamos a llevar hasta sus casas lo mejor del mundo del arte, de la tecnología, de la moda, de la cultura, de la música y por supuesto nuestras infaltables entrevistas, Beatriz. Claro que sí, con invitados muy buenos, Aleja. Vamos a tener hoy un personaje del Ministerio TIC que nos va a hablar de todas esas aplicaciones tan útiles que ustedes allá en casa van a disfrutar muchísimo. Y luego no se pueden perder nuestra cuota de pop urbano hoy en La Revista a cargo del artista Morez para hablarnos de su canción con Dragón Rojo, exintegrante de Draco y Caballero. Y al finalizar un dúo talentosísimo que toca folclor europeo. Estamos seguras que nos van a enamorar de su espectacular música gracias a su violín, así que esperamos que se queden hasta el final del programa para que también vean su acordeón a piano. Bueno, Aleja, y también hoy tendremos varias páginas dedicadas al Día Mundial de la Naturaleza que se celebra todos los 3 de marzo de cada año. Así es, Beatriz, es importante recordar hoy la belleza y la variedad de la flora y la fauna, así como crear conciencia de la necesidad de combatir los delitos contra la naturaleza. Sin duda, no conservarla ni respetarla trae consecuencias de gran alcance en todos los ámbitos. Por eso, como homenaje, hoy les tengo una página donde les mostraré mi aventura escalando una imponente estructura inspirada en el árbol ancestral de la ceiba que se destaca por su fuerza y gran tamaño. Este muro de escalada es el más grande de Colombia, así que no se lo pueden perder. Bueno, Beatriz, yo ya me muero por ver tu nuevo reto en medio de la naturaleza para ver otra vez a Beatriz al extremo. Y precisamente para comenzar este homenaje, qué mejor que comenzar con una página dedicada a uno de los animales que más amamos. Como dicen, es el mejor amigo del hombre. Claro que sí, Aleja, y como la idea es proteger a nuestros animales, pues vamos a ver los requisitos para adoptar un perro. En el Centro Zoonosis hay 150 perros para adopción. Les mostraremos algunos de ellos, como Bowie, bautizado así por el cantante David Bowie, pues tiene un ojo azul y el otro verde. Vamos a conocerlos para ver si de pronto se animan a adoptar uno. El Centro Zoonosis de Bogotá, la entidad de la Secretaría de Salud, invita a los ciudadanos a adoptar. Si quiere tener un perrito, un gatito en su hogar, la mejor decisión es venir a adoptar acá en el Centro Zoonosis. Estos son algunos de los candidatos para adopción. Bowie tiene entre 3 y 4 años. Es una perrita cariñosa, pero nerviosa. Necesita un hogar sin niños, con poco ruido. Todo la asusta. Necesita mucho amor y paciencia. Bernarda tiene 6 años. Es un amor perfecto para un hogar sin niños, de personas adultas. Es una perrita muy tranquila, algo comelona, por lo que hay que controlar su apetito. Negro tiene 4 años. Es vital y lleno de energía. Necesita un hogar donde lo saquen a ejercitarse. Es muy tierno y dulce, a pesar de lo grande en apariencia. Betty tiene 2 años. Es de temperamento calmado, cariñosa y alegre. Ideal para familias jóvenes y con niños. También puede acoplarse a personas mayores. Rufo tiene 4 años. Temperamento muy tranquilo. Requiere poca actividad física. Ideal para familias sin niños o adultos mayores. Cuando tomemos la decisión de adoptar, podemos acercarnos al centro de zoonosis. Atendemos de domingo a domingo. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados y los domingos de 8 a 8. Recibir la asesoría del funcionario del centro, donde nos van a mostrar los animalitos que están listos y aptos para ser entregados en adopción. Si existe empatía entre la persona y el animal, que es lo básico, vamos posteriormente a la oficina a diligenciar el formato de adopción. El animal se entrega esterilizado, identificado a través de un microchip. Una vez se entrega el animal en adopción, no queda ahí el proceso. Nosotros continuamos con un seguimiento, con el fin de corroborar que toda esta trazabilidad o todo este proceso haya quedado en unas muy buenas manos. Ese es como el proceso de adopción. Y hoy en la Hora del Tinto nos acompaña Juan Sebastián Sandino Ariza. Él es el gerente de contenidos digitales y appsco de Mintic. Bienvenido a la revista. Alejandra, hola, hola Beatriz, hola a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Sebastián, pues aquí en la revista nos encantan los temas de tecnología y por supuesto el desarrollo de contenidos y nuevas aplicaciones que le sean útiles a las personas. Hablemos justamente de esos desarrollos que ustedes hacen desde el ministerio, desde la tecnología. Claro que sí. El programa apps.com es la iniciativa de emprendimiento TIC del ministerio. Nuestro objetivo es transformar emprendedores en empresas y empresas en empresas sostenibles. Esto viene aproximadamente desde mediados del 2002 y lo que hemos realizado es acompañamiento a un poco más de mil equipos a nivel nacional para que desarrollen sus ciudades de negocio y las convienten en una realidad. A través de esto lo que queremos lograr es tener transformación social en el país a partir del uso y la apropiación de las TIC. Es decir, que las problemáticas sociales que aquejan a nuestro país tanto en el área urbana como rural es el escenario perfecto, digamos, para que entre la tecnología a desarrollar aplicaciones que sirvan para solucionar problemas como la pobreza, como la educación, como la movilidad, como los problemas del agro, entre otras cosas. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? A través de la historia del emprendimiento ha sido uno un punto clave en el desarrollo de los diferentes países. Cualquier empresa que ustedes vean ahora grande tuvo en algún momento que ser un emprendimiento. Nosotros lo que queremos hacer es llevar herramientas, entre otras las metodologías que utilizamos y obviamente basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, a todo el mundo para que puedan desarrollar sus ideas y convertirlas en una realidad. Tú mencionas el tema social. Resulta que las aplicaciones y los desarrollos y las soluciones que nosotros acompañamos en la iniciativa todas tienen un tinte social porque al final son beneficiados las personas. Sea ya a través directamente de una aplicación, por ejemplo, para que un campesino pueda vender a mucho mejor precio su producto, que es la que tenemos con Comproagro, o ya de pronto a través de una aplicación que le pueda enseñar a un niño o ayudar a un niño con parálisis cerebral a comunicarse con sus padres, con sus amigos, con su entorno familiar, o en últimas, algo que de pronto es mucho menos de impacto social, pero que igual impacta a la población y es, por ejemplo, la forma como tú solicitas un servicio de taxi, o solicitas cualquier otro tipo de servicio en los diferentes sectores. Y apps.co ya tiene 71 mil emprendedores. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar o cómo motivan la creación de estas aplicaciones? ¿Cómo se trabaja, digamos, en los procesos? Claro que sí, hemos venido creciendo muy, muy importante en cifras en los últimos años. Estas 71 mil personas, la gran mayoría de ellas están aprendiendo a desarrollar aplicaciones. Uno de los puntos que nos dimos cuenta al iniciar el programa es que no se habían las habilidades técnicas para el desarrollo de esas aplicaciones. Entonces abrimos cursos básicos, intermedios y avanzados en plataformas y lenguajes de programación para que la gente se acercara a la tecnología y entendiera y supiera desarrollarlas. Adicionalmente, otro de nuestros momentos o fases en la iniciativa es el de descubrimiento de negocios. Ahí recibimos grupos de personas con ideas de diferentes perfiles y a través de un proceso de ocho semanas donde les enseñamos y los acompañamos en cuál es mi modelo de negocio, cómo puedo yo definir mi segmento de clientes, cómo le puedo llegar a esos clientes, cómo puedo yo tener un producto mínimo viable, que un producto mínimo viable es un producto con las mínimas características que tú podrías salir a conseguir clientes. En esas ocho semanas les enseñamos todo eso basados en la metodología que se llama Lean Startup y el modelo de negocio Canvas. Realizamos talleres muy específicos, puntuales y muy arduos realmente, porque ocho semanas es un tiempo muy corto, de la mano de mentores que los van guiando en el desarrollo de esos productos. ¿Para qué? Para que al final de las ocho semanas estas personas conviertan una idea en una realidad y en un modelo de negocio. Luego tenemos la fase de crecimiento y consolidación. En crecimiento y consolidación lo que tenemos son 20 semanas, ya más dirigido a empresas que están comenzando o que tienen cierta atracción, por tracción me refiero a que les han descargado la aplicación o que tienen una carta de intención o que tienen un piloto con alguna empresa o algunos usuarios ya que han manifestado su interés de adquirir la solución. Ahí durante 20 semanas los ayudamos en temas de generación, de refinación de su modelo de negocio, a quién le voy a vender realmente, cómo hago para ampliar la base de clientes, cómo consigo más clientes, cómo me comunico tanto internamente como externamente para generar esos nuevos clientes y para atraer muchas más personas hacia mi producto o servicio y también un tema de producto. ¿Qué tan fuerte es mi producto? Si yo tengo una aplicación, si yo tengo una página web, si yo tengo una plataforma, ¿qué tan robusto es? ¿Y qué tan alineado está con lo que el cliente quiere? Porque ese es uno de los puntos importantísimos que hay que tocar acá y es el mercado. ¿Qué tan comercial es? Claro, el mercado es el que me avalia todo. Yo no puedo llegar y tener una idea yo y ponerla en práctica y gastarme mucho dinero desarrollando esa idea si yo al final la saco y no vendo. Entonces, ese es uno de los puntos de emprendimiento que estamos trabajando en las diferentes fases. Juan Sebastián, y tengo entendido que estos emprendedores colombianos que se encuentran en distintas ciudades y regiones por todo el país, tienen un acompañamiento constante de funcionarios y de empleados del ministerio que viajan a donde ellos se encuentran para instruirlos en todos los temas que recientemente nos acabas de contar. Exactamente. Nosotros, la forma como tienen los ciudadanos de acceder a nuestros programas es por medio de convocatorias. Entonces, realizamos convocatorias públicas donde se nos presentan para descubrimiento de negocios entre mil y mil quinientos ideas de negocio y en crecimiento y consolidación aproximadamente entre cuatrocientas y quinientas. Pero entendemos totalmente que no es, de pronto, no se aprovecha todo lo que tenemos para dar desde el ministerio si solo se tienen las convocatorias. Entonces, estamos desarrollando una nueva propuesta que se llama Boot Camps de Emprendimiento. Precisamente, esta semana vamos a tener dos, uno en Popayán y la próxima semana vamos a tener, perdón, en Cúcuta y en Ibagué, donde lo que hacemos es realmente acercar a las personas a la metodología. ¿Cómo les estamos enseñando? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los puntos que tienen que tener en cuenta? Para que cuando llegue la convocatoria ellos estén mucho más preparados. Y por otro lado, nos interesa mucho también crecer esa comunidad de emprendedores en Colombia. En este momento somos la más grande de Latinoamérica, pero necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir principalmente llegándole a personas, no necesariamente de las TIC y a los típicos TIC, sino a personas que tengan ideas en otro sector, que hayan estado toda la vida relacionados con la medicina, con la administración de empresas, con las diferentes verticales, para que podamos nosotros comenzar a desarrollar esas soluciones. Otro punto muy importante es el de cuál es el foco del ministerio en los próximos cuatro años. Ahí nosotros tenemos una noticia muy importante y es que en los próximos cuatro años queremos ser los líderes en desarrollo de aplicaciones sociales a nivel mundial. En los diferentes ecosistemas de emprendimiento desarrollados en Silicon Valley, en Nueva York, en Berlín, ellos desarrollan para un segmento de clientes que es el segmento de clientes que tiene dinero. Sin embargo, nosotros en Colombia tenemos una realidad muy cercana que es el tema de la pobreza y las otras aplicaciones sociales. ¿Cómo podemos nosotros desde el ministerio aportar para que Colombia sea el líder en desarrollo de ese tipo de aplicaciones? Acá tenemos, entre comillas, un laboratorio viviente, tenemos personas interesadas en desarrollar, entonces queremos que los desarrolladores se enfoquen en cinco puntos específicos o áreas que hemos definido. La justicia, la salud, la educación, el agro y el tema de la pobreza en sí. ¿Cómo a través del uso y la apropiación de las tecnologías podemos dar saltos en esos cinco aspectos? Y eso es lo que vamos a hacer, para eso estamos fortaleciendo mucho el programa y próximamente vamos a anunciar algunos nuevos puntos que vamos a tener en el programa que van a ampliarlo mucho más. Y digamos que toda esta información es bastante importante para todos aquellos que la están recibiendo hasta ahora, una página de internet del ministerio donde puedan saber más de las convocatorias, de cómo hacer parte de todos estos procesos y todos estos líderes que nos convierten también en uno de los países más tecnológicos, ¿puede ser? Claro que sí, www.apps.co es nuestra página web, ahí está toda la información, también nos pueden seguir en Facebook, también nos pueden seguir en Twitter en arrobaapps.co, ahí está toda la información, todo lo que necesiten, por favor únanse a la plataforma, a la comunidad de emprendedores más grande de Colombia. ¿Y esto es gratuito? Absolutamente. Perfectamente gratuito y así también ayudar a cerrar un poco las brechas de desigualdad de nuestro país. Claro que sí, muy importante. Muchísimas gracias Juan Sebastián Sandino Ariza, gerente de contenidos digitales y Apps Co del Ministerio de las TIC y esperamos también que Colombia llegue a liderar la revolución de las apps sociales. Aleja, vamos a abrir nuestra página de arte, pero del arte hecho en nuestro país. Sí, Beatriz, porque hoy les vamos a presentar a ustedes la exposición imaginante que está abierta en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y resalta el trabajo del artista colombiano Diego Mazuera. Veamos. Empezamos con un recorrido desde los años 70, 78, son las primeras obras y ahí aparece una obra en grabado, un grabado que cambia de formato, que se recorta y encontramos Los Caídos, una obra muy política que corresponde como a todas las ideas en ese momento de Diego Mazuera, que pertenecía al Moir, que participaba como en los ideales de una lucha revolucionaria. Entonces él está protestando contra todas las matanzas y toda la violencia que ha ocurrido en esa época. Investiga sobre todo el pasado americano, entonces hay unas iconografías que corresponden a la América precolombina, a la Mesoamérica, con los diseños, con las telas nazcas, con las líneas que hay en el Perú. Investiga muchísimo estos temas. Yo pienso que el arte es comunicación, pero también es imaginación, también es un artificio. Y creo que la reflexión que podemos hacer todos es que el imaginante nos deja la puerta abierta, nos da una llave para imaginar. Termino, un verbo que todo mundo usa, pero que realmente en estos momentos tan electrónicos donde tú ves la mirada que se va hacia un celular y no como la mirada que hace el imaginante, que casi siempre mira al cielo, entonces creo que nos da el poder de soñar un poco y de meternos en otros universos que se han perdido completamente en la actualidad. Vamos a estar hasta el 24 de marzo, en horarios de martes a domingo. Y vamos a abrir nuestra página de tendencias y aleja definitivamente los jeans. Son esas prendas infaltables en cualquier guardarropa y yo creo que son de las más versátiles del ropero. Por lo menos uno tiene unos jeans en su casa. Totalmente, Beatriz, que si uno se lo pone con una camisa elegante va a una fiesta con un jean o se lo pone con una camiseta, pues con el parque o lo que sea, con un jean. El jean sirve para todo el jean y tienen más de 140 años de existencia y son muy prácticos y cómodos. Y a pesar de ser tan comunes, pues muchos desconocemos su origen e historia. Por eso veamos la siguiente página que les hemos preparado. El jean y en general digamos que todo lo que es jeanswear son prendas que son atemporales, no cambian en el tiempo, son prendas que te sirven en cualquier ocasión, sea donde estés buscando algo formal o informal, son prendas que no representan tu edad. Yo creo que el caso del jean es un tema de actitud, es un tema de estilo de vida, no es una prenda como tal. Entonces son prendas con las que no te equivocas, puedes estar tranquilo y relajado. En la década de los 60 se convirtieron en un símbolo de la juventud rebelde. Lo que hoy conocemos a nivel mundial como jean, ni siquiera se llamaba jean, de hecho no sé de dónde sale la palabra jean, no hemos podido encontrar qué significa la palabra jean como tal, no se llamaban jean, eran simplemente overoles, overoles de trabajo. No, digamos que oficialmente hace más de 150 años existe una prenda de trabajador, de obrero, pero esa persona que las comercializaba en Estados Unidos, específicamente en la costa americana, en la costa este americana, se asocia con otro personaje, otro migrante y esa persona es el que diseña los remaches para que esas personas que las utilizaban como medio de trabajo les resistiera más. A partir de ese momento, estamos hablando de hace 150 años, se patenta oficialmente en el mundo lo que hoy conocemos como el jean, los overoles. Ese señor era Levi Strauss y el socio se llama David Jacobs, que era otro inmigrante polaco que patentan a nivel mundial lo que hoy conocemos como el overoles. En los años 70 ya era una prenda universal, pero es hasta la década de los 80 que se comenzó a ver cambios en sus diseños y texturas. Siempre ha sido un índigo, o sea, el denim siempre ha sido índigo. Inicialmente fueron hechos con carpas, con el material de las carpas con las que estos señores trabajadores dormían. Lo que pasa es que siempre a través del tiempo se ha regresado y, por ejemplo, uno se pone a ver, en el caso específico de Levi's o Levi's, muchos de estos acabados son vintage, o sea, retoman piezas originales de hace 100 años o 110 años o 90 años y se ha tratado de mantener el tono original. Tal vez por tendencia se han manejado colores diferentes, van a ver, por ejemplo, que en la colección de Sprint Summer, hay los khaki, los no denim, los cordoroy, pero digamos que desde sus orígenes siempre ha sido índigo. En la actualidad, ya que el jean clásico que conocemos, se han desprendido todo tipo de tendencias. Hemos visto jeans bota campana, bota tubo, en diferentes tonalidades, rotos, de tiro alto, descaderados, con parches, con desgastes, con piedras, con taches. No importa la tendencia, lo que es seguro es que el jean no pasa de moda. Digamos que los skinny se siguen manteniendo, sigue siendo un fenómeno hace dos años, tres años, que son los slim o los skinny, tanto para mujer como para hombre. Se había manejado una tendencia de hacer unas botas más altas, ahora son un poquito más relajadas. El caso es que si compro el 500, uno son icónicos. Entonces es un jean que es la caja normal, la caja tradicional, suelta, un poco más amplia, pero que se va cerrando. Los jeans de la actualidad incluso se ajustan a nuestras necesidades cotidianas. Entonces digamos que hay tendencia a utilizar estas mismas prendas, pero que sirvan como solución para otros objetivos, en el caso específico en medio de transporte. Te van a tener reflectivos, que sean con tecnología, que te ayude a mantener tu temperatura estable, tu humedad controlada. Digamos que es tendencia específicamente en el caso de Levis. El jean te sirve cualquier día, cualquier hora, para cualquier ocasión, solo tienes que escoger el que mejor se adapte a tu figura y a tu estilo. Bueno, llegó la página donde ustedes, los televidentes de nuestro programa, son los protagonistas de la revista. Hemos recibido varios mensajes a través de nuestras redes sociales y hoy, como siempre, les vamos a leer algunos. Aquí les comparto el de Martínez Buccelli, o Fir, que dice, Me gusta mucho, es un programa muy ameno, al menos bueno. Mejor dejo así. Deje así. Y aquí tenemos uno de Nelson Rivera Quiñones y nos dice, Hermosas presentadoras, lo que hace el programa tan interesante. Tan divino Nelson, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. Y el usuario Chespirito en YouTube nos comenta en la entrevista que le realizamos a J Balvin lo siguiente, Me gusta que la prensa y la tele latina sea original y no imite a la prensa gringa. Somos seres de calor, amables y nos hablamos como hermanos. Y me gusta eso. Ay, Chespirito, estaba bastante elocuente el mensaje. Muchísimas gracias a ustedes por todos esos mensajes a través de nuestras diferentes redes sociales. Aleja, ¿y qué tal? Sí, vamos ahora a conocer nuestro dato curioso que se los presentamos a través de Facebook. El de hoy es bastante curioso, valga la redundancia de Adri. ¿Tú sabes cuánto tiempo pueden los castores aguantar debajo del agua? Los castores, pues no sé, porque no son seres del agua. Y si uno aguanta como solo dos minutos, máximo tres, ellos serán como diez. ¿Tú aguantas dos o tres minutos? Yo no aguanto ni quince segundos. Mentira. No soy experta, pero los que aguantan mucho aguantan eso, los nadadores. Entonces estoy haciendo como una comparación, me imagino que ellos como diez. Es muchísimo más. ¿Sí? Sí. O sea que hay que buscar en la fanpage de Facebook la revista CMI a ver cuánto duran los castores debajo del agua. Exactamente. Y regresamos a nuestra revista con musiquita, por eso hemos invitado al artista Morez, que es un vallenato con sangre palestina y nos trae una canción bastante pegajosa con la que se lanza el mundo artístico como solista. Bienvenido a nuestra revista, Morez. Muchas gracias, muy contento estar ahí con ustedes. Bueno, Jorge Morez, ¿no? Jorge Morez, sí. Nacido en Valledupar, pero a los 12 años se radicó en España con su familia y vivió 12 años en ese país hasta los 24. Hoy en día tiene 27, ese tres años regresaste al país. Comenzaste desde muy pequeñito mezclando, digamos, tus horarios de estudio con aprendiendo a tocar la caja, la guacharaca, el acordeón, la guitarra, ¿por qué corre por tus venas esta sangre de músico? La verdad, no sé qué decirte, pero siempre tuve como la inquietud por la música, siempre era cualquier instrumento, piano, guitarra, acordeón, todo de oído por iniciativa propia, pero siempre estaba centrado en mi carrera, en mi estudio, hasta que ya llegué aquí a Colombia y me dije a mí mismo que vamos a lanzarnos a esto. Pero es que tú te habías inclinado más por estudiar todo el tema de la administración, de hecho has trabajado en eso, pero ahora ya decidiste darle un vuelco a tu vida e irte por la línea artística. ¿Qué te hizo llevar a tomar esa decisión? Ahora sí, vamos con la pasión, que es la música. Realmente fue cosa del destino, yo compuse esta canción para Dragón y Caballero, yo pues me iba a dedicar simplemente a mis negocios y a ser compositor y cuando veo que se separan, pues hablo yo con Dragón y llegamos los dos a un acuerdo para grabar la canción juntos y es cuando decido pues lanzarme a lo que es solista. Con una canción compuesta por ti que se llama Permiso de Aterrizaje, ¿de qué trata la canción? La canción habla de algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, estás con una persona que piensas que es la que te va a acompañar en la vida y sin darte cuenta en un momento se acaba. Entonces tú estás, como dice la canción, buscando, mirando el paisaje, Permiso de Aterrizaje. Y uno le pregunta al autor y al compositor siempre la inspiración de dónde surgió, es decir, ¿te pasó algo así? Porque a todos en algún momento nos pasa que nos montamos en el avión creyendo que ese es el que nos va a llevar. O nos va a venir con el cuento con el que llegan todos, Beatriz. ¿A un amigo de un amigo le pasó? Yo tengo a quien se la compuse, se la compuse a un primo mío, se llama Faisal Urrutia. Ah bueno, esto sí es increíble porque ya es con nombre, ya lo lanzó al agua, ya, mal. No le cuente a nadie, por favor. Ahorita me llama, me escribe. ¿Qué quede entre nosotros tres? Claro, sí, no, yo se la compuse a él, estaba contándome vivencias de él y es verdad que me sentí identificado en la mayoría de las cosas que dijo. Él siempre me decía, compónme la canción, compónme la canción, yo la hice, no sabía cómo seguirla hasta que escuché algo de Dragón y Caballero, entonces decidí coger esa línea y fui y la compuse expresamente para ellos. Pues escuchémosla de una vez porque es un género tropical, un poco mezclado con ambiente urbano, con pop, bueno, como algo muy original. Vamos a escucharla entonces, Morés. Cierro los ojos y con vuelo, con pasaporte pero con destino incierto, con mi equipaje pegado a mi espalda, sin saber dónde va a ser mi llegada. Cierro los ojos cuando sueño, que entre tú y yo no hay distancia, que tu nombre yo lo entiendo y hay calor en tu mirada. Y hay calor en tu sonrisa y tu cuerpo a mí me indica lo que mi alma necesita para entregarte mi vida. Pensé que eras tú y se terminó y a mi corazón se resignó, busco mirando el paisaje, permiso de aterrizaje. Pensé que eras tú y se terminó y a mi corazón se resignó, busco mirando el paisaje, permiso de aterrizaje. Ay, me dieron muchas ganas de bailar. Sí, es pegajosa de la canción. Es chéreo para escucharla y cantarla y también suena muy bien para la rumba, ¿no? Gracias, no, me alegra que me digan eso y más que le dieron ganas de bailar. Sí, por eso, pero total. Es rumberista pegajosa, chéreo. ¿Cómo te ha ido con la promoción? Gracias a Dios, nos ha ido bien. Gracias a Dios hemos empezado, pues, lento pero seguro. Estamos empezando lo que es ahora Bogotá, que yo siempre quise empezar por aquí porque es como más mi género, extenderlo desde aquí es como más fácil. Y vamos bien, vamos trabajando bastante duro y bien. El video lo lanzamos hace cuatro días, el viernes creo, en la discoteca Hitch hicimos un lanzamiento y ya en cuatro días lleva más de 43 mil reproducciones. Va bastante bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poquito del video, cómo fue el rodaje, ¿dónde fue? El video lo rodamos, fueron dos días de rodaje. El primero fue en Zipaquirá. La verdad para mí fue toda una experiencia nueva, bastante agradable, muy chévere. Contamos con la modelo Daniela Tapia, que es la protagonista del video. Y como te digo, una experiencia chévere. El segundo día fue en Guaymaral, con aviones y eso, permiso de aterrizaje, pues, obviamente. Chévere. Y acabamos en la discoteca Hitch en Bogotá, aquí. Ajá. Y excelente, te recomiendo que lo veas. Pero, por favor, ¿dónde lo podemos ver? A través de tus redes sociales. Lo pueden encontrar en YouTube. Mi canal es Morez Music. Morez es M-O-H-R-E-Z. Y las redes sociales, estoy en Instagram como arroba J-Morez. Y en Twitter como Morez Music. Bueno, Morez, ahí estaremos pegadísimas a tus redes sociales. Cuéntanos, ¿qué viene para ti ahora? Pues, ahora, seguir promocionando permisos de aterrizaje fuerte. Y ya pensando en el próximo trabajo. El próximo trabajo, no te voy a decir qué sé o qué voy a cantar o qué voy a hacer. No, pues, elegiré algún tema mío. Pero ya empezaron las composiciones. Sí, no, yo tengo bastantes composiciones, gracias a Dios, sí. Y, pues, de este género, porque yo empecé como compositor de vallenato. Y, si quieres, le muestro algún pedazo de alguna otra canción. De la primera, es lo que te iba a decir. No puedo entender que fue un sencillo que tú sacaste mucho antes, hace como dos años. Sí, lo que pasa es que fue una producción que se llevó más a lo que es pop. Y no quise hacerle la promoción. Claro, porque iba a reflejar algo que no soy. Que no es la esencia. Si quieres, te muestro algo de lo que tengo de ahora. O de lo que viene. Perfecto. Esta esencia se llama Dueño de tu Vida. Hoy me toca decirte todo lo que siento desde aquel momento en que en el aeropuerto me dijiste adiós. Sé que será por unos días y eso es lo que día tras día me mantiene a mí despierto. Hoy debo confesarte que quiero abrazarte y que a mi pecho le haces falta y que no deja de extrañarte. Quieres sentir lo que sentía con tu sonrisa. Quieres morir como moría con tus caricias. Quiero escuchar cada latido de tu pecho que me sube y que me estremece todo el tiempo. Quiero volver a sentir ese coquilleo que siento cuando te beso. Quiero ser dueño de tu vida y mi vida será tu amor. Yo seré la tinta que escriba el latir de tu corazón. Quiero ser dueño de tu vida y mi vida será tu amor. Yo seré la tinta que escriba el latir de tu corazón. ¡Guau! Esto es más como hacia el lado del pop. No, pero esto cuando se produce eso ya coge el... Ya suena muy tropical. Que aquí solo con la guitarrita suena así como medio acústico pop, pero suena muy bien. Y la letra también está muy bonita. Yo me declaro fan ya de Mores. Bueno, Mores, pues siquiera te aburriste... Ella no se declaro fan. Pues ya hace algunos años, pero qué bueno que te quedes ya con tu música. Felicitaciones. Qué bueno que hayas pasado por nuestra revista. Muchísimas gracias. Te esperaremos con ese otro trabajo discográfico. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muy contento de haber estado aquí con ustedes. Bueno, Mores, muchísimos éxitos y bienvenido nuevamente a la revista cuando ya tengas tu nueva producción discográfica. Muchísimas gracias. Sobiatri, cuéntame una cosita. ¿Te gustan las películas de terror? Ay, me encantan, Aleja. Yo creo que es uno de mis géneros favoritos, pero debo confesarte que yo las veo todas. Pero de cada diez, una es buena. Aunque me dijeron que hay una en cartelera que es para morirse del miedo. Y es buenísima. Hay que ir. Debes estar hablando seguramente, si no me equivoco, de Hunter o La noche del fantasma. Los críticos de cine afirman que sin duda nos hace sentir las imágenes aterradoras que vive la protagonista. Por eso hoy en la revista les vamos a mostrar una sinopsis de esta película para ver si se animan ahí. Hunter trata sobre Lisa, una adolescente atrapada en un viaje circular en el tiempo. Aunque siempre despierta en el mismo día, descubre unas ligeras variaciones en su rutina. Ahora tendrá que encontrar la verdad y afrontar las aterradoras consecuencias que puedan tener sus acciones. El hombre que vivía aquí antes de ti se llamaba Edgar Mullins. Se mató a todas esas chicas durante los años. Lo encontré en el garaje. Es como nos conectamos. ¿Hola? Dirigida por Vicenzo Natali, protagonizada por Abigail Breslin, Peter Oudrich y Michelle Nolbe. Podemos enviar a esta chica en la cruz, pero tenemos que hacerlo juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestros próximos invitados musicales traen una propuesta bastante novedosa, única en Latinoamérica. Ellos fusionan varios géneros, pero también se dedican al folclor europeo, entre muchos otros. Bienvenidos a Juan Maya y Paula Santana, que además son esposos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Beatriz, por habernos invitado al programa. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos. Bueno, yo ya estoy que muero por escucharlos, porque esta propuesta es única en Latinoamérica, como bien dijo Beatriz, porque ellos hacen tango tradicional, folclor europeo, electrónico, perdón, tango tradicional y electrónico, rock clásico, música clásica, música judía, gitana, jazz y chill out, entre muchos otros géneros. Ambos fueron estudiantes, estudiaron música, me imagino que se conocieron mientras que estudiaban música, ¿o no? Sí, claro que sí, nosotros hacíamos música, éramos músicos para eventos. En uno de esos eventos la temática era el Carnaval de Venecia, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y de emprender este, digamos, este proyecto que es considerado único en Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad de participar en festivales en Ciudad de México, en Guadalajara, en Chicago. Sí. Bueno, cuéntanos, Juan, un poquito de esa propuesta. Vienen ustedes con dos instrumentos, pero ustedes tienen una gama de instrumentos con los que interpretan estos diferentes géneros. O sea, ustedes también hacen un poquito de esas bandas sonoras de las películas tan famosas como El Padrino, como Up, no sé, escenarios mágicos que hemos visto a través del séptimo arte. Sí, pues nosotros recreamos en nuestro show con esos instrumentos, esas películas, la gente se siente como si estuviera realmente dentro de la película, o también recreamos sitios específicos del viejo continente, por ejemplo, París de los años 38, Piaf, temas, por ejemplo, también de música irlandesa, recreamos el baile de Jackie Rose de la película Titanic con música irlandesa. Entonces, eso es, digamos, lo especial de nuestro show. Y pues lo que nos hace únicos es que no existe otro formato como nosotros en, digamos, en Latinoamérica, porque es muy europeo y muy anglo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es traer esta música acá. A nuestro país. A nuestro país, señora. Y por eso, yo creo que ellos lo que, digamos, lo que ellos hacen es transportarnos a esas ciudades europeas, y por eso, no en vano, el show de ellos se llama El viaje soñado. ¿Qué tal si nos transportan a París de los años 30? Claro que sí. Bueno, eso es un tema de Edith Piaf, y esto es Rian de Rian. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! y también tienen otra puesta en escena única que es la fría navidad de frozen como sonaría es bueno pues en realidad se lo hacemos con un formato que es piano y violín electrónico no con esos instrumentos pero digamos que la gente que nos que nos quiere escuchar que quiere escuchar esos formatos puede ingresar a nuestra página web que es www.musicart.com.co o buscarnos en google como juan maya y paula santana ahí encontrarán pues obviamente nuestros vídeos donde también hacemos digamos este esta música y las fusionamos con sonidos contemporáneos con música digamos con temas el bits electrónicos con golpes del mismo instrumento todo es en vivo que bueno por ejemplo este que sirve para para el tango tradicional para estos sonidos franceses es bastante bonito muy grande es un acordeón gigante cuéntanos un poquito de qué se trata bueno eso es un estrado box este acordeón es checoslovaco tiene 120 bajos digamos que yo aprendí a tocar el acordeón porque no puede transportar un piano a la calle sí porque nosotros fuimos músicos callejeros no podía transportar empezar a tocar el acordeón luego un luthier que le gusta que le gusta a nuestra música me dijo le cambio ese acordeón que tiene que por este estrado box pues lo que te digo 120 bajos este instrumento es muy especial el sonido que tiene es único y yo creo que es lo que me caracteriza complicado de tocar porque estás haciendo aquí una voz ya tienes que estar pendiente los de los bajos entonces es un poquito complicado y con eso se puede interpretar polka o no claro bueno entonces ahora sí o nos vamos a dar gusto con una polka este tema es el de la película el titanic cuando jackie rose enamora en tercera clase esto es el john ryan's polka y y y i ¡Gracias! ¡Gracias! Que es una plataforma web que es bastante interesante, también hablemos un poco de eso, musicart.com.co, que tiene a todos estos artistas como ustedes para las personas que necesitan eventos, 15, cumpleaños, matrimonios, digamos que hay todo un booking de artistas únicos en Colombia. Sí, pues yo les hablo un poco, nosotros cuando llegamos de México tuvimos la idea de abrir esta agencia porque queríamos darle la oportunidad a colegas, amigos de nosotros, que digamos que su propuesta entre comillas no era tan comercial, lo que hicimos fue abrir la agencia, empezar a promocionar nuestro trabajo artístico, ese trabajo de folclore europeo, del piano con el violín electrónico y más artistas empezaron a unirse, artistas que tocaban rock, artistas que tocaban boleros, música colombiana. Hasta, digamos, propuestas ya únicas como un saxofonista que tenemos que toca saxofón electrónico, digamos que está muy completo para todo tipo de eventos, matrimonios, digamos que le hacemos toda la producción a la gente, lo que es sonido, luces, todos los montajes de producción a ese tipo de eventos. Claro, si quieren algo diferente, ahí está todo un listado de artistas nuevos, no comerciales. Dan serenatas también, Beatriz, romántica y europea. ¿Te imaginas una serenata? Llegarle a una mujer con una serenata bastante original y europea, muy chévere, ¿no? Sí, claro que sí, es bastante chévere su propuesta. Muchísimas gracias a Juan y a Paula por habernos acompañado, felicidades, que sigan sus éxitos. ¿Cuánto llevan de casados? Nosotros vamos a cumplir dos años. Dos años de casado. Y con el proyecto desde el 2011. Desde el 2011. Ya bastante tiempo. Y pues le repetimos a todos los que nos están viendo en este momento, la página es www.musicart.com.co o nos buscan a nosotros en Google como Juan Maya y Paula Santana. Y así buscándolos en Google ya encontramos todas sus redes sociales. Todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En YouTube tenemos nuestros videoclips que hemos grabado en México, en Ciudad de México, recreando un poco lo que nos, digamos, las aventuras que vimos allá. Y también uno que hicimos aquí en la ciudad de Bogotá, de la Valls de Amelie. Qué bueno. Ahí estaremos pendientes de todos esos videos de esta música tan original que nos lleva a otros lugares europeos. Gracias a los dos. Éxitos. Muchísimas gracias por teletransportarnos a Europa. Bueno que se hayan quedado con nosotras para ver a Beatriz al extremo, así como bauticé esa sección en donde Beatriz se vuelve un poco más guerrera de lo normal. Sale del set y se anima a hacer bastantes aventuras. Por ejemplo, hoy les vamos a mostrar a Beatriz en el muro de escalada más grande de Colombia. Sí señora, ya estuvimos en Zipaquirá, una estructura impresionante aleja porque está inspirada en el árbol de la ceiba que puede llegar a vivir hasta 100 años, pues a estar. Y pues tiene toda la fuerza, la fuerza y la estructura para escalar. Es tan impresionante. Eso suena como grandisísimo. ¿En dónde queda Beatriz? Bueno, pues esto queda justamente en la Catedral de Sal de Zipaquirá y les cuento que las ramas del árbol se convierten en el reto más grande, pues se trata de paredes y techos de casi 90 grados, en los que son necesarios gran destreza y práctica. Por eso los invito a ver la nota dedicada al Día Mundial de la Naturaleza en este muro semejante a un árbol de la ceiba. Mi reto extremo de hoy consiste en escalar ese muro considerado el más alto al aire libre de Latinoamérica, ubicado aquí en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Un plan perfecto para medir destreza, habilidad y fuerza. Acompáñenme. Esta estructura de 17 metros de altura se asemeja a una ceiba, que es un árbol ancestral que puede vivir hasta 100 años. Y hoy me encuentro con Diego Espinosa, él es el instructor de este lugar, Diego. Hola, mucho gusto. Se le llama árbol de la ceiba porque tiene seis caras. Las caras tienen un grado de dificultad. Esta es la cara principal, donde es como la más sencilla. Entonces, pues, no sé si quieras, te invito a que suba. La meta es llegar hasta el timbre que está arriba, arriba se encuentra un timbrecito rojo. Entonces, cuando quieras. ¿Qué se necesita para lograr llegar hasta el timbre rojo? ¿La habilidad o el talento de la persona que quiere practicar? La técnica que tienes que tener es simplemente que te impulses con las piernas para que no te canses de las manos. Haces el impulso con las piernas y las manos simplemente para ir apoyando. Si me caigo, tú me vas a... Si, quedas sostenida en el aire. Ok, listo, pues, empecemos. Bueno, yo ya estoy lista. Vamos a ver si soy capaz de tocar el timbre 17 metros arriba. ¡Gracias! 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 Me faltó solo un metro para cumplir la meta, pero bueno, es un plan perfecto para celebrar el Día Mundial de la Naturaleza. Buenísimo ese reto, Beatriz. Espero algún día en la vida animarme a hacerlo, aunque no lo creo porque tú eres muy guerrera. Pero sabes que te voy a proponer otra cosa. A ti que te gustan no las cosas extremas, sino las decoraciones. Las cosas más calmaditas. Exacto. Porque no haces una sección y les mostramos a todos nuestros televidentes tus otras aptitudes. Me parece muy bien. Y yo le pongo el nombre así como me lo pusiste el mío. ¿Cómo se llamaría esa sección? No sé, déjame pensarlo. Pero la primera vez que haces, por favor, ¿sabes qué? La decoración de mesas que lo haces muy bien. Ale como ama de casa desesperada, algo así. Y así con esta sección de Diatria del Extremo llegamos al final de la revista por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía y por acompañarnos durante esta hora. Recuerden nuestras redes sociales, arroba la revista CMI en Twitter e Instagram o también al correo electrónico en la revista arroba cmi.com.co. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina